Claro, de hecho, ¿está acá? ¿Está acá? ¿Lo trajeron de Mar del Plata? ¿Qué otra? ¿Qué producción? Ah, es la guana esta producción, ¿eh? Federico, tráelo por favor, Fer, dale, vamos. Vamos a presentarlo a Fede, es el ex novio de Luciano, o Lucho, así lo llama él en confianza. Asegura que Samantha es muy insegura, dice que lo va a seguir apoyando en todo y que quedaron como amigos, ¿eh? Él está feliz, si él es feliz. Pero llegó acá como haciendo pucheritos, ¿viste? Ah, lo estaba boteando. La trompita. ¿Viste cuando comen la naranja cortada a mitad, ustedes? ¿Viste cuando cortan la naranja a mitad? Ah, qué rico. No, no siento. Y haces así, te quedan los labios como... Sí, como hinchaditos. Eso, como sopapa. Yo conozco una amiga que no le daba para el botox y chupaba una naranja antes de ir a una... Ah, todas las mañanas. Claro, y cayó así, como les da... ¿Viste que está desnuda ahora esto? Queda divino. Muy famosa ella. Tenía un presupuesto muy grande en naranjas en la casa, de verdad. Y sí, de comerse media. Chupaba una naranja y quedaba botoxeada. Parece... ¿En serio? ¿Cómo te vas, Fede? ¿Qué haces? Todo bien. Primero, gracias por haber venido. Me da vergüenza. Gracias por invitarme, pero me da muchísima vergüenza. No hubieras venido si te da vergüenza. ¿Estar acá o todo lo que está pasando con ustedes? Todo, todo. No, estar en este programa, no. De verdad que sea tan cortita de no entender. Bueno, bueno, bueno. ¡Ah, hermano! Son amigos, ya pasó. Tengo que vivir con mi ex, que hoy es mi amigo. No sé si ustedes... ¿Quién es Lucho? A ver, ¿para quién es Lucho para vos? En su momento, el amor de mi vida, hoy mi amigo. ¡Qué larga la explicación! ¡Oh, muy larguero, eh! ¿Pero de dónde se conoce usted? De una relación linda, estuvieron... Hace como siete, siete años, ¿sí? Sí, hace como siete años. Siete felices años en el bar. ¿Los mejores siete años de la vida? ¿Viste el local de Mar del Plata que venden churros? ¡Sí, hermano! ¡Sí! ¿Pero cómo no vas a conocer eso? ¿Se conocieron comiendo churros? Estaba sentado yo y él vino y... ¿Qué churros estabas comiendo, te acuerdas? Porque uno no se olvida eso, ¿viste? ¡Ah, bañado chocolate! El crema pastelera. ¿Pastelera? Sí. Y él me regaló uno y me morí. ¿Te regaló uno de pastelera o te regaló uno de chocolate o dulce? No, de pastelera. ¿Y vos qué comiste? También, lo mismo. ¡Ay, qué rico! ¿Un entraste al de pastelera? Sí, hay que entrar. Nunca en esta producción se compraron churros. Nunca compró nada esta producción. ¡Ey, churros, llenos de churros! Muchas gracias. ¿Y nosotros? Mirá que he venido a veces a la mañana, ¿no? No, no, no. 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 El marketing tiene. Sí. Está versus el churro de dulce de leche, que se lleva a todas. Que el churro es el churro de dulce de leche. Sí. Es como el mate amargo. Churro, dulce de leche. Claro, es verdad. Empanada de carne. O sea, no hay discusión. Es verdad. ¿Quién inventó esto? Ya sos raro comiendo un churro de pastelera, hermano. Ya sos un tipo que no... Pero a veces está bueno experimentar cosas nuevas. No sé si no te animo. O sea, a ella le falta experimentar un churro de pastelera. Sí. ¿Pastelera o dulce de leche? No, dulce de leche. ¿Ves? Ahí está. La vida es dulce de leche. La clásica. Baña. Ahí ya, viste, no te acompaño, viste. No, no. Pero es como que la vida es eso. A vos no te queda claro el tipo. Es como que quieres ser claro, pero no lo ves. ¿Se conocen? Sí, las tengo todo el tiempo con el mensaje. Vení, vení. Pará, pará. A ver. Vení acá. Udícate acá. Churro de por medio. Vení, por favor. Esto es lo que uno tiene que hacer. El churro es la grieta. Limar as perezas. Uy, mirá lo que es esta imagen. Me tiro, ¿eh? Te pago. ¿Podés conseguir una docena de churros para el programa de que termine? ¿Con pastelera? Sí, sí que lo digo. No, no. Para el programa de la semana que viene. ¿Se puede? Pero con pastelera, Nico, no. No nos gusta. Yo estoy hablando en serio. ¿Podés conseguir? Quiero invitar a toda la producción con churros. ¿Se pueden? ¿Quién no? A ver, ¿cómo? A ver. Por ahí no es muy fácil ahí en este horario conseguir el churro. Está lleno de panadería. Agarrá la moto y compré una panadería antes que termine el problema. Hay una fábrica de churros muy buena aquí. O a la mañana o a la tarde. No, no. Esta hora va a ser así. Quiero conseguir churros para la gente acá. Te está diciendo que no, ¿eh? Vamos a buscar churros. Tres docenas de churros para todo el equipo. Ok. Vamos a buscar churros. Llamame en vivo a una fábrica de churros que esté acá cerca. Sí. Vamos a llamarme. Inmediatamente. Pero movente, dale. Vale. Y vaya. Perfecto. Quiero que me sorprenda. De verdad, quiero saber si puedo conseguir. Si me dice que sí al aire, vamos a comprarlos ahora. Así que quiero unos churros. Porque de verdad que yo creo que hoy va a terminar todo bien. Espero, obviamente, que comemos unos churros, nos sentamos, charlamos. Qué rico. Porque sería buenísimo que eso pase. Ahora. Pobre cornuda, ¿no? Perdón, te presento a Federico. Federico, te presento a Samantha. No te quiero ver más. No te quiero ver más. Estoy podrida de vos. Se pudrió. Un churro lo separa, ¿no? Es como, vamos a tratar de humanizar esta charla. Ah, sí. ¿Qué opinás de ella? ¿Qué opinión te da, Federico? A ver. La descripción de ella es lo más tóxica que conocí en mi vida. ¿Santiago Lestero? Tucumán. Tucumán, hermano. Ah, qué lindo que es Tucumán. Qué rico son los churros de Tucumán también. Sí, pero no tan buenos como lo de... Como lo de Mar del Plata. Mar del Plata tiene ese, no sé qué, qué sé yo. Claro, es característico como la media luna antes de llegar a Mar del Plata. Claro. Ahora, pregunto. Va a ser media metafórica la charla, ¿no? ¿Viste cuando el churro vos come dos o tres y te queda como acá en la garganta y no lo podés bajar? ¿Ella vendría a hacer eso? ¿Como esa cosa acá? Sí, acá. Ah, qué feo atragantado. Estoy con ustedes. Estamos viendo una... A ver, por favor. Estamos viendo una peli de noche. A la noche vimos Flashdance en la cama. ¿Flashdance? ¿Los dos en la cama acostados? Sí. ¿Como amigos? Ustedes están en la cama juntos. Estás en la locura. Pero pará, pará. O sea, ¿ustedes ven una serie Flashdance? Sí, ¿no? ¿Ves series con tus amigos acostados a la noche? ¿Y la amante dónde está? No. No, pero bueno. Pero pará. Me parece que está bien. Está bien que lo plantees así. Pero era tu pareja. Es como medio raro. Claro, medio. Nos da como... Che, vamos a recordar un poco. Te acaban los tres capítulos. La terminaron nueve. Están poniendo unas connotaciones sexuales donde no... Nadie puso connotaciones sexuales. No, un cariño. Sí, yo se la pongo. Yo se la pongo connotaciones sexuales. Ok. No puede estar en la cama con mi novio viendo una película. Pero no es tu novio, pero es su exnovio. ¿Qué es esto? Flashdance. Ahí lloramos. Ahí lloramos. Vale, Rafael, dale. Es J. Joe. Increíble, ¿no? Ahora. Ay, ese jopo loco. Buena, ¿eh? Ahora. ¿Qué temás esta película es? Es buena. Te agarrás un almohadón, ¿sabés cómo lo revolea? Salí bailarina de él. O sea, yo te digo flashdance y para ustedes la vida es un flashdance. Sí. ¿Vos lo amaste mucho a él? En cada aniversario lo veíamos. ¿Vos lo amás? Ah, machu. Pero hoy como amigo. Siento que estás pintada, Lóvio, perdón. Pero dejame de darme recuerdos emotivos con mi pareja. ¿A qué vivís acá? Porque hoy somos amigos. ¿Podés entender que somos amigos? No puedo entender que iban juntos habiendo sido pareja. O sea, vos sos como el cuñado, dije ahora. ¿Cuántos amigos tenés? ¿Cómo? Todo el tiempo. Yo soy el amigo, le cocino, a él le gusta mucho el pastel de papa. Ay, qué rico el pastel de papa. Entonces yo estoy ahí. ¿Cocinás a Malta algo? Perdón, ¿pedimos churros? Sí, está viniendo. No, no, pastel de papa. No, no. ¡Mergoglio! ¿Le pidieron churros o no? No, sí, al cocinó. ¿Pastel de papa también? ¿El lunes no hablan una churrería? ¿De dónde sacan? ¡Ay, papá! ¡Va a salir! ¿Eh? ¿Cómo? Dijo que tiene calor para salir. Ah, bueno. Si no están los churros hoy antes de las 3 de la tarde, de verdad. Ahora fue. Señor, estamos moviendo cielo y tierra. ¿Por qué te refiero? ¿Y por qué no trae unos churros? ¿Sabes la cantidad de productores de televisión que ya hubiesen traído 7 churros? ¿Cómo? De todos. Estamos moviendo cielo y tierra, señor. No, de esos no, de esos no. No, señor. El dulce. Ubicáte allá, por favor. Y vos también ubicáte allá. Porque la verdad que es horrible tenerlo enfrente también a Lex. Es como que estás pintando. Ay, qué feo. A ver, ¿quién es el Lex? Ayúdame con esto. El chat, bueno, agendado como la caprichosa. Uy, no. Voy, ¿eh? Hola, pelotín. ¿Cómo está mi arquero favorito? ¿Te pusiste los guantes hoy, bebé? Hola, pajarito. ¿Me pensás cabecear con esa capocha? ¿Cómo es eso? Así es el chat, chicos. Qué cabecear, dice. Hoy te la clavo al ángulo las pelotitas, obviamente. Ay, voy a volar de palo a palo para que no entre. Ya estoy haciendo precalentamiento y mando una gallina, un gallo. ¿Y acá qué le ponés? Y ella le dice, dale, campeón. Y le muestra la copa. A ver. Y después me quiere explicar esto. Medio order. Tiene una gallina, ¿entendés? ¡No! O sea. No, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a hacer mucho eso. Pará, pará. Ella piensa todo. A ver, a ver, te escucho. Pará, pará, un segundo. Si esto se filtró, ustedes no están viendo que si esto se filtró es porque ella es muy tóxica. Sí, soy Chernobyl. Soy Chernobyl. ¿Qué problema hay? Muy bien, así se habla. A mí me parece pésimo. Ya de cuarta yo jamás te... Luchi, ¿te revisé el teléfono alguna vez? Luchi, ¿sí? Sí. ¡Toma el tiempo! 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 ¿Por qué está todo... ¿Por qué no son más parejas y ya son... O sea, y se tratan así? No entiendo. ¿Por qué no son más parejas y tanto se quieren? No, porque se terminó la parte de pareja, pero hay un gran amor. Una etapa. Sí, yo quise probar y experimentar algo. Y elegiste, hasta acá llegamos, hermano. Probó. Se acabó Flashdance. ¡Toma, Mario! Ah, chao. Probó y se fue. Bueno, ahí está, está bien. Quedó todo bien. Es mi amigo, es un excelente... Pero yo no veo nada raro en el chat, ¿eh? A ver, para... Silvia, voy con vos. Ya voy con vos, Yuyito. A ver, Silvia, voy con vos porque es raro cómo se trata. Sí, quería decirte, Irene, que dentro de esta diversidad, esta cosa tan nueva que apareció hace un par de décadas, a la que tuvimos que acostumbrarnos, los que no estábamos acostumbrados, digo que se incluye una forma de amar absolutamente diferente. De eso se trata la diversidad. No solamente de amar. Una elección diferente, que ya no entramos en cajas, ¿entendés? Antes era esto, lo nene con lo nene, la nena con la nena. O sea, bueno, no, ahora no, ahora es diferente. La forma de amar también lo es. Te están diciendo, te están diciendo ambos, no, te estoy hablando de hoy, aquí, ahora, ambos te están diciendo, no tenemos sexo, mami. Nosotros no tenemos sexo, mi amor. Miramos la película, tenemos los conchoclos. Nos ponemos a llorar. No estoy de acuerdo. ¿Cómo que...? Porque que no digan juntos. Es una cuestión económica, querida. No lo puedo dejar de acuerdo. Espera, primero... O sea, ¿con cuál es el problema? Cuando la calecita cerró, ponerme a llorar frente a la calecita cerrada, ponerte en nena caprichosa a los cuatro meses de una relación, la verdad no creo que te salga bien. ¿Alguna vez estuviste enamorada? ¿Cualquier cosa? ¿Alguna vez estuviste enamorada? ¿Estuviste enamorada alguna vez? ¿Estuviste enamorada alguna vez? Sí, alguna vez estuve 50 años en feo enamorada de mi marido. Bueno, yo quiero estar con él. Bueno, pero no se peleen. La idea es que... No, querida, en cuatro meses lo que sentís vos es un pedo. Sí, sí, pará, Silvia, pará, 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 pará. Al ángulo. Pará, porque uno no puede saber lo que uno siente al primer día como al último día de su vida desde el amor de una persona. El amor no es algo transferible. Es una experiencia que podés coincidir en algunos puntos, pero cada uno ama a su manera. Sí, está bien. Digo, si es más, si es menos. Perdón, si no, no existiera el amor a primera vista. Y acá el desubicado es el pibe Federico. Sí, está todo bien a la vista, pero esta gente son ex y se están beboteando y son ex. La gente con la ex o con el ex no se bebotea. Acá porque como son dos muchachos tenés que asumir que son amigos. Ahora, si fuera una mujer y un hombre sería inaceptable para la mayoría de los que estamos acá. Pero qué es bebotear para vos, no entiendo. Todo eso, ay, del palo al palo, que la gallina, que la cosa, que te veo. El histeriqueo. Claro, es el beboteo directo para ver si... De una. Pero es cariño, no sé qué me entiendes. Tan difícil es entender como cariño. ¿Te la clavo al ángulo, te parece una forma de dirigirte a un amigo? ¿Te parece? Sí, sí, pero es un partido de fútbol, perdón. Los sextos se hablan así. Perdón, pará, pará, pará. Están hablando de fútbol ahí. La mal pensada sos vos. Claro. Están hablando de fútbol. Y juega la selección. Ajá, claro. Y Chuyito también es una mal pensada. ¿Por qué decís? No, son dos amigos que se quieren. No entiendo que te la meto en el ángulo yo. No están hablando de fútbol. No, pero eso lo está diciendo vos. Bien. Bueno, va, pero perdón. No, pero escuchá. Vamos todos a cabezar el córner. Son cosas que se dicen. Estoy diciendo lo que decís en el chat. Está bien, me trajo. Ahora, paren un segundo. ¿Por qué se quedan con eso? Y la foto de la gallina porque son de arriba. Paren, 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 paren. Por favor, chicos, paren. De verdad que no vamos a explicar todo el chat. Es la forma de hablar que tienen ellos y tú. Claro. Aparte, lo que ella no está viendo es que, y de verdad te lo digo, si no lo estás viendo, él te ama. O sea, te lo digo yo, que lo conozco, no, vos no evitas que la cosa se parara. No me digas nada. Quiero que desaparezcas de nuestra relación. Es lo único que quiero. ¿Por qué? Y porque me molesta, me molesta. Y no lo podés sumar a decir, che loco, soy nuestro amigo y ya está. No, no, no es el plan, la verdad. El otro día se enojó porque encontró un bóxer en su cama. Sabés el escándalo. Pará, te explícate eso. ¿El bóxer de quién era? Qué pegajoso. ¡No! Chicos, les pido, paren, 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 les pido. Estamos al mediodía, ¿eh? Sí, les pido que escapen a los detalles. De connotación sexual porque no nos interesan en lo más mínimo. No, claro. Es una mala que tiene la convivencia. Yo lo único que quiero es que consigan una docena de churros para ahora, para el programa y ver si lo podemos solucionar. Claro, así compartimos. Ya fueron a buscar los churros. Ahora digo, con eso vamos a hacer un juego en vivo y de verdad se los voy a recomendar. Vamos a jugar a los gustos de la gente. Ah, qué lindo. A ver cómo son. Siempre cuando uno trae algo así, tiene hambre y dice, está el glotón, está el egoísta, el avaro, está el generoso, el que convida. Está el que quiere comerse todo y que no le importe nada. Pasan esas cosas. De verdad lo que dice fue sacarme de encima a Rolo durante 30 minutos. Por eso no hay gritos. Voy a mandarlo todos los días a comprar. Y sí, mañana lo que va a mandar a comprar, no sé, 6 kilos de hierro. Sí. Dame 6 kilos de hierro. Leña. Ahora, vení por favor. Vení, ubicate acá y mirá esa cámara allá. Yo quiero que la gente te conozca. Acá en el centro, mirá. Acá en el centro, Samantha. Sammy, Samu, ¿cómo te dicen? Samantha, Sam. Ta. Sam. Bueno, dame un poco de confianza también, ¿viste? ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Samantha. ¿Cómo te dicen Samantha? Está enojada, Nico. Pero no te la agarré conmigo, querida. Yo te trato de ser tu amiga. Está bien, pero uno puede estar... ¿Cómo te llamás? Nicolás. ¿Y cómo te dicen Nicolás? Y agarrarle 7 S. No podés, pará. ¿Vos querés enamorarte? Yo estoy enamorada. ¿Alguna vez habías estado así enamorada? ¿Te habías dado esta oportunidad? Nunca te habías dado esta oportunidad. No. Te amo. Ahora, perdón. ¿Quién dijo te amo, el Dr. Karp? Seguramente. Ah, tremendo. Bueno, no, seguramente. Sí. Luciano, te hago una pregunta. Más allá de toda esta historia de amor. ¿Vos sufrís por esto que te está pasando? ¿Llorás? Sí, por supuesto. ¿Cuando Luciano no está con vos? ¿Llorás? Y me angustio, sí. ¿Tenés celos? Sí, tengo mucho celos. ¿Y a qué estarías dispuesta? Digo, porque uno cuando tiene que hacer un acuerdo con alguien está... Está siempre con la probabilidad de poder ceder algo, ¿eh? Vos mirá cámara siempre a la gente con la honestidad. ¿Tenés una pinta de buena? Una chica sincera, laburante. Se te ve así. No sé si es así o no, que ya me equivoco. Bueno, él dice que no. No me conoce. Es lindo cuando te entregás al amor y decís cuatro meses, lo amo. Perdón. Ay, qué lindo. Como se dice, lo cago amando, ¿viste? Decís, sí, lo amo y me la voy a jugar. Sincera. Ahora, siempre para resolver un conflicto, esto lo vimos un día en la Universidad de Cataluña, en un máster que hicimos antes de arrancar este programa. Sí. Uno, ante una negociación, debe estar dispuesto siempre a ceder algo que quizá le molesta. Siempre. Pero siempre, para buscar un resultado positivo, uno debería estar dispuesto a ceder algo. La pregunta es, siendo las 14.05 en la República Argentina. Sí, señor. ¿Temperatura? 28.2. Bien, vamos rumbo norte. Kowalski, punto de acción. Esos eran los pingüinitos de... Excelente, para relajar un poco, porque le puse una tensión. Kowalski, punto de referencia. ¿Te acordás? Sí, sí. Yo hice la voz de uno de ellos. Igual. En una fiesta de 15, ¿no? En la película. Pero la hice. Y no sabés con el orgullo que la hice. Ah, va. Así. La pregunta es la siguiente. Ay, qué nervios. Qué feo es tener la respuesta perfecta para el momento inexacto, ¿no? Porque el amor es algo impreciso, ¿no? Es como la medicina, no es dos más dos. Es algo que puede ser una cosa, puede ser la otra. Y a veces pueden ser todas juntas o ninguna de ellas. O sea, la probabilidad es tan inexacta que a veces es certera. Yo te voy a hacer una pregunta estando en vivo, con muchísima gente interactuando. Sí, con el hashtag concubinos.sdp. Con la presencia de tu novio, su amante o su ex, o su amigo, o vos como amante, o vos como ex. Ay, qué tremendo. ¿Qué estarías dispuesta a ceder en este mediodía? ¿Tiempo? ¿Besos? Ay. ¿Momentos? Uf. ¿O absolutamente nada? Uf. Ay. Pensalo bien. ¿Tiempo? ¿Besos? ¿Momentos? ¿O nada? No. Eh, nada. Ah, de una. No quiere ceder. Volve a tu lugar, por favor. Está bien. No te cede nada, ¿eh? O sea, ella no cede, ¿no? Flasheó una película que no quiere... Ahora, ¿por qué no lo echás de tu vida? Sacarlo del programa. A ver cómo sería sacarlo al querido tucumano y todo bien con tucumano. Ahora fue el tucumano. De verdad que te instalaste como una carpa ahí en la playa, ¿viste? El que no paga la carpa y se te instala, ¿viste? No, pero si yo la pase. Ah, qué feo. Se te hace el amigo. ¿No suena mejor la vida así? ¿No sería mejor la vida entre ustedes así, Samantha? Ah, sí. Estoy contenta. Sin él. Sin él. Qué lindo, el amor. Mirá que bien que estaríamos así. Mirá que bien o lo extrañas. Es un poco de tiempo, nada más. Ay, pide tiempo. Ay, pide tiempo. Ay, pide tiempo. Hasta qué larguero. Vuelvelo, Martín. Qué larguero. ¿Tiempo con él querés? ¿Tiempo de qué? No, sáquenlo. Pará, pará. ¿Tiempo de qué? El tema es tiempo de qué. Claro. ¿Para qué? ¿Cómo te sentiste vos sin Luch? Te juro que me falta algo cuando no esté con él. Mirá. Oh, la puta. ¿Vos también? ¿Vos también? Eso es amor, amigo. Ahora, ¿qué opinás de esta foto, Fede? Ay, a ver. Él es como que mira con un ojo y con el otro duda, ¿viste? Está mirando a camarera de plata. Está como diciendo, uy, ¿en qué me estoy metiendo? Está medio como inseguro ahí. No, es que de verdad él la ama. Como te digo, la ama. Yo soy testigo que él ama. Mirá las ramas arriba de ella. No quiero decir nada porque parecen múltiples cuernos, ¿no? Ay, qué feo, Magaldi, pero es verdad. Y bueno, ahora sí te creo. Mirá qué hermosa foto los dos. Esa sonrisa que sobresale de la pantalla. Qué lindo es ver gente enamorada. Pero él está ahí realmente, Ra. ¿En qué piensa él? Ah, sí, andás a ver. Bueno, si me vas a decir. Andás a ver. Y bueno. Es un chumbo acá. Yo pensaba en algo, usted iba a crear algo. Ella dice, yo quiero todo con él. Eso, Fede, a ver cómo está pensando. Ella dice, yo quiero todo con él. No me importa nada. Y él que dice, yo no sé si quiero todo con ella. Ah, profundísimo, Fede. Dame un tiempo, dice. Acá alcanza para una línea de pensamiento y después la invertimos y suena igual. Ya está, cambiaste el orden. Él dice, te amo, pero no sé. ¿Quién fue Luciano en tu vida? ¿Quién fue? ¿Quién es en tu vida? Perdón, porque parece que lo maté. Es, al día de hoy, un amigo y la persona más importante que tengo hoy. Wow. Tipo al interior, llegaste a Buenos Aires, Mar del Plata, solo. Yo me vine porque él me mandó un mensaje y me vine y estoy solo. Y si no estoy con él, fuera de que ella no va a poner un peso. Él es tu familia. Compartimos. Él es todo. ¿Vos le hiciste probar el dulce al cayote a él? Oh, qué rico. Las empanadas tucumanas cortadas a cuchillo. Empanadas tucumanas cortadas a cuchillo. Le hiciste probar la... La caña de azúcar. ¿Cómo se llama el dulce que es...? Al feñique. Al feñique, le hiciste probar. Sí. ¿Queso de cabra? ¿Queso de cabra? Lo trajiste. Qué rico el queso de cabra. Qué espectáculo un queso de quesito de cabra con un vino. Y la caña de azúcar también. Perdón, perdón, perdón. Vení, tráelo, Rolo. Vení, ya que llegás. Así como llegás. Qué rápido, eh. Aplauso de pie para Rolo, señores. Rolo, compraste cuatro churros. Somos 500, Rolo. Bien, bueno, somos 20 y 10. Qué rico. Decime que no tienen crema pastelera. Me está con dulce, me está haciendo dulce, señor. ¿Cómo? Ay, con crema pastelera. Yo pedí, o sea, de dulce, dulce de leche es. Dulce de leche, mitad con dulce, mitad con dulce. Y el oso con pastelera. ¿Y dónde está la pastelera? No se devuelva. Yo pedí mitad pastelera, mitad dulce de leche. Pero se le acabaron lo de pastelera. Y bueno, pero es mi culpa. Es que era otra. Perdón, es la única churrería que hay en Buenos Aires. Hay que buscar. Bueno, así estás vos. ¿Quién sos, dulce de leche o sin dulce? Por supuesto que dulce de leche. Probá un churro. Mirá lo que es que ni siquiera... Probá uno, comete uno. Ay, qué prensito. Y ese creo que es dulce de leche. Mirá. No, es que seguro que te equivocas al elegir vos. Bueno, ¿vos querés uno? ¿Querés uno? ¿Qué pastelera no hay? ¿Vos te estás comiendo los dos? ¿Me entendés? Ah, uno y uno. Muy bien, Magaldi, eh. ¿Cómo no es dulce de leche? Olé, olé. ¿Cuál es? A ver. Me gusta más el de pastelera. Bueno, vos también. Justo el que no hay. ¿Cuál es dulce de leche o pastelera? Pastelera y si no, el solo. El dulce de leche. Este solo. Chicos, con dulce de leche es lo más. Claro, vos te quedaste solo, te vas a quedar solo en la vida. Eso te va a pasar. A ver, Carp, ¿usted qué quiere? Yo soy dulce de leche. No, yo soy dulce de leche. 100% dulce de leche. ¿Es tu dulce de leche? A ver. Ay, Kikito. Uy, qué pinta que tiene. Chicos, no te quiero despreciar, pero yo no voy a ser cómplice de una infidelidad. Muchas gracias. Qué mala onda, Yu-Gi. Muchas gracias. Gracias. No, no. No, porque quiere decir que yo apruebo esta infidelidad y no la apruebo. ¿Qué rico que son de hoy? Con dulce de leche. No. Me voy a sacrificar y no voy a aceptar. Esto no quedó el mes pasado, Rodríguez Palacio, acá no quedó en la cocina. Es increíble. Guardame uno, Nico. Sí, sí, guardemos para el corte. Que nadie coma nada. Vamos a guardar. Pero de verdad que, como la metáfora se reúne en la comida, ¿ustedes comen juntos? ¿Se preparan cenas románticas todavía? Y es increíble cómo un sabor te devuelve a un momento especial. ¿A qué te devolvió ese sabor? Este es un... No, no, es malo como la peste, ¿no? Ay, sí. ¿A dónde viajaste con ese churro, hermano? Mete el dedo en la llaga. Ese 7 de septiembre. ¿Al primer beso? Sí. 7 de septiembre. Nada cambiará. Pará, pará, dame un churro más. Porque esto es... Ah, le gustó, eh. Perdón, dame, dame los churros. No hay más. Ya no queda más. No hay más, Nico. Ya no queda más. Es difícil que te pasen frente y no querer comer uno, ¿no? Che, están ricos, eh. La verdad, están muy, muy ricos. Perdón, ¿querés otro más? No, todavía tengo el que agarre. ¿No comiste nada? Y no, estoy angustiada. Agustiada, no le pasa nada. No tengo un churro. No podés comer el churro. Tengo ganas de que ese hombre... ¿A vos no te recuerda nada un churro en Mar del Plata? ¿Te das cuenta la diferencia? O sea, ellos dos tienen más recuerdos que vos. ¿A vos te recuerda cuando estabas chateando en el Messenger, en el ICQ? Ah, no es la mitad. ¿Eh? Una vaca paseadora te hace sentir algo. No te gusta, estás como asquerosita, ¿viste? Cuando, mmm, no sé si lo pruebo. Sí. Son de calidad, entrale, vení, mirá. Metete. Ah, ese crack. No, pero le hace mal. Le hace mal, mal. No. Ah, estaría, ¿eh? Están comiendo cuernos, están comiendo cuernos. Mirá que dice Yushi. ¿Cómo? Están comiendo cuernos. ¿Tan duro como un cuerno? Están comiendo... ¿Por qué? Sí, están comiendo cuernos. Sí, porque no se puede, no pueden vivir los dos en el departamento. Más claro imposible. No se puede, Alexa, hay que dejarlo. No se puede convivir todos. ¿Qué es eso? Pero todavía no me podés dar una respuesta concreta. ¿Por qué no se puede? Ahí está. Ahí está, ya más pago. Es re picante, ¿eh? Vos estás por la panelista de la tele, ¿eh? Estás ahí, ¿eh? No, no, pero es que no me... Si no me sabe decir el por qué. Pero, Paula, no me dejaste, no me dejaste hablar, momento. Porque Luciano se tiene que entregar 100% a Samantha. Y ahora está el 50%. Estoy entregado. Porque el 50% te tiene que hacer el aguante a vos, nene. Pero que hayas tenido vos una mala experiencia no significa... ¡No! Respeto, respeto, respeto. Tranquilo. Estoy todo el tiempo beboqueándole, hablando del doble sentido. La gente corta con el ex y corta y se vuelve a una nueva relación. Perdón, hay mucha gente que no puede cortar. No. Ah, si no puede es otra cosa. ¿Por qué no pueden? ¿Qué pasó? A ver, Silvia, pará. Porque se puede decir que son bien. Silvia dice que sos una cuadrada, según los gestos que veo. Ah, sí. O que está en la tele. No, no, no dije eso de ninguna manera. Yo escuché. Lo que dijo es que entramos en cajas. Estamos en cajas. Ah. Se come el churro. Creemos que esa es la manera de amar. Esa es la manera de estar en pareja. Esa es la manera de estar con un ex. Si rompiste con un ex, no podés estar con él. Tenés que ir a la brea enfrente. No podés convivir. Todas esas cosas están perimidas. Ya la diversidad abarca que cada uno puede hacer realmente lo que siente. Y en este caso, como Nico dijo al comienzo del programa, Irene. ¿Por qué te crees que están acá estos? Que tenés mucha fortuna, vos tenidas. Ah, tenés mucha fortuna. Tenés muchísimo dinero y quieren quedarse con tu dinero. No, no, tengo lo que es mucho más importante que es un montón de amor para dar. ¿Querés que te diga la peor conclusión de todas? Él, él como ex, conoce 10 veces más a Luciano que vos. Mucho más. Todavía. Pero porque, escuchame una cosa. Lo vive boteando. Está todo el tiempo ahí. No es por eso. Te acordás cuando hacíamos esto. Te acordás cuando hacíamos esto. Te acordás cuando hacíamos esto. Si vos vas a Mar del Plata y van a comer, ¿él lo invita a su ex? O sea, ¿van los tres? No. Tienen que ir al cine y pagar un tres por uno. Pero es una obviedad. ¿Vos conocés Mar del Plata? O sea, vos tenés que estar ahí. ¿Por qué? Esa viene a mi casa. Esa entra a mi terreno. Pero si es el departamento del bus, estás de arriba, digamos. Pero estábamos viviendo juntos. ¿Y vos no te podés ir o económicamente no llegás? Si ella viene con una tras la otra, la billulla, yo me voy. Ah, pero qué es la billulla. Dejame ver esto. A ver, dejame ver esto. Estamos con concubinos SDP, esto es simple, Samantha, que elija entre la amistad de su ex o tu amor. Él no tiene empatía por tu incomodidad y molestia. Así que pregúntale, ¿qué va a elegir? ¿Su ex o vos? No, venía conducir el programa. Venía conducir el programa. Son buenísimos. A ver, ¿qué vas a hacer? De verdad, y ahora sí lo digo en serio. Júatela. A ver, Gustavito, si colaborás conmigo en un primerísimo primer plano, este mentiroso, chanta, manipulador, extorsionador. Una cara de bueno. No, mentiroso. Mirá para allá, mirá para allá, a mí no me mires. Literalmente vas a mirar. Dice la gente que yo lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Y él, ¿me entendés? Y él como que viene. ¿Vas a decir la verdad? ¿Por qué te jugás? ¿Por la amistad de tu ex pareja o por tu nueva pareja? Quiero ponerle fichas a mi nueva pareja. O sea, ¿le pegás una patada en el tuje a aquel? No lo puedo pegar una patada en el tuje porque tenemos tu padre. Bueno, le invitás a irte. A ver, a ver, decilo. Sí, que no puede. ¿Por qué no puede? No puede. Mirá, si vos ves el video, ella le tira la caja de alfajos. ¿Sabes lo que le cuesta? A ver, a ver. Ah, esto. ¿Cuánto es una caja de alfajos? Me puede decir 10 mil pesos que te creo. Te juro que no sé los precios, ¿viste? Y hoy en día. No. ¿Cuánto sale? ¿Tres? ¿Tres? ¿500 mangos? No, ¿cómo 500? ¿100? ¿1200 pesos una caja de alfajores? Más también, ¿eh? Entre 1.98 y 2.000. Entre 1.500 y 2.000. ¿Cuánto cuesta esa docena de churros? No tenemos caja chica por dos años. Eso puede ser de 500. ¿500 mangos? Los churros, la docena. ¿Y te los tiró al piso? Bueno, pero estás enojada. Estás enojada. Pero yo no valgo una cajita de conitos por más cara que sea. Ah, de conitos. Ay, qué rico. A ver, pará, pará. Dame esto, a ver. A ver qué más dice la gente. Te estaban viendo que son dos locas lindas, dice Leo. Eso dice Leo. A ver, dame esto, a ver. A ver, Luciano, ¿para qué ilusionás a una persona si no tenés la intención de amarla? Eso es egoísmo. Dejá que Samantha encuentre a alguien que esté dispuesto a entregarse al 100%, dice Noelia. ¿Por qué no te vas? Andate. ¿Cómo? Paso a paso. ¿Paso a paso qué? Es de a poco. ¿Qué sos mostaza? Claro, no está diciendo que no. No, está diciendo dame tiempo. Pará, Silvia, pará, pará, que lo interrumpis. A ver qué. Cuatro meses. Es lindo arrancar de a poco. Ah. Le voy a dar todo. ¿Qué de aplausos? Ya te alimenté. Qué larguero, por favor. No, no. Es la primera vez que alguien recibe un medio aplauso. No estamos de acuerdo. No está mal. ¿Qué quiere que sea hipócrita? ¿Qué quiere que le mienta a la pareja? Pará, pará, voy con Silvia, voy con Silvia. A ver, Silvia. No, estoy diciendo que una cosa es que él diga, mirá, no, olvídate, ¿sabés qué? Este es el formato. Te gusta bien y si no te gusta, nos vemos en línea. No, pero no te pueden decir. Él no está diciendo, este es el formato, esto es lo que quiero. Sí, yo puedo decirlo, tranquilamente. No, no podés. En una relación, a vos, bueno, está bien, entonces no. Pero digo, lo que está diciendo es, vamos de a poco, voy a entregarte lo que me pedís, pero no en el formato ni en el horario que vos querés que te lo entregue. Yo voy a hacer lo que vos querés, sí, dame tiempo. Irene, ¿entendés este idioma? No, no lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo cómo puede elegir, priorizar, estar tiempo con su expareja que estar conmigo. Aparte, ¿cuánto tiempo? ¿15 años más? Está bien, sí, sí, él cree que eso es lo mejor para él y bueno, pero... ¿Por qué no cortás la relación? Bueno, porque me está diciendo que él está... Cortá. ¿Cómo? Cortá la relación. Y andate. Pero yo quiero estar con él. Ah, querés estar con él. Y él dice que quiere estar conmigo, pero está en el medio este tipo. Dale tiempo, ya lo sacás, es uno cubo. No, pero ¿cuánto tiempo? También lo veo, ¿sabés que lo veo este tipo? ¿Y qué? Vos llenar la heladera y te bajas la heladera. En dos minutos. Con prechurro y encima de los tres, ¿entendés? Claro, tipo, se mantiene en línea y se morfa todo. Vos sos el típico sanguijuela, digamos. No, a mí lo que me da bronca es que Luchu fue... ¿Quién? ¿Quién le dice? ¡Venga a pegarle! Pará, pará. ¿Quién es Luchu? Porque... Lucho era. Lucho. Lucho, uh. Bueno, sí me dice en casa. ¿Cómo te dice? En casa. En casa. Luchu. ¿Luchu? ¿Cómo te dice? No lo digas, Luchu. No tiene nada. No, está bien, cariñoso, Luchu. ¿Nunca me escuchó que a Luchu le digan Luchu? ¿Adentro de una casa? ¿Cómo adentro de una casa? Está bien, pero la primera vez que lo dicen acá, yo nunca me escuché que a Luchu le digan Luchu. Le fue muy sincero a esta, no sé cómo se llama la chica. Ay, dale. Samantha. ¿Esta es la que no me conocen, boludo? ¿Está loco? Cuando la conoció, le dijo, mirá, yo estuve con un chico... O sea, tenés que ser menos cuadradita y entender eso, es simple. Es simple y adaptate y seguís. Yo vengo con el combo y si no te gusta, te tenés que ir, flaca. Es así. ¿Le está cantando la cuarenta? Te escucho, Samantha, a ver, respondele. No, me parece ridículo lo que planteas. ¿Por qué? Porque yo estoy planteando una relación con una persona, viene y me dice, yo vengo en el combo. Bueno, venís en el combo, vos otra persona. ¿Quién es tu novio, Federico o Luciana? Pero no entendés que él te ama, yo vengo en el combo, pero él te ama. Eso te lo estoy diciendo yo como si ves. Pero salí del combo, lo quiero sin papas, andate, ¿entendés? Muy bueno. Muy bueno. Un aplauso, ¿eh? Muy bueno, un aplauso de quien. No quería el combo con papita, quería la hamburguesa sola ella. Ahora fue la pata. Claro. Nico, yo te pido ahora que le preguntes a él hoy. Dice él que yo te pregunte qué. ¿A quién decide los dos? Dice él que yo te pregunte a quién. No. Sí. ¿A quién querés? ¿A él o a ella? Lo tengo muy claro. U, déjalo ahí. Ay, no, qué miedo. Déjalo ahí. Muy claro. Muy claro, sí. Pero, claro, clarísimo, Luchu, o lo tenés, viste, cuando decís claro ahí, pero claro no, ¿me entendés? Claro, eso estoy acá. Estoy dando la cara. ¿Sabés qué? Me das esa impresión. ¿Qué, qué? ¿Viste cuando a vos te llaman para ofrecerte un servicio? Hola, sí, buenas tardes. Sí. Tengo el gusto de hablar con... Pero si vos me estás llamando, campeón. Sí, pero... Ah, sí. Pero... Siento como que te voy a ofrecer algo, pero no sé a quién se lo ofrezco. Exacto. Pero igual te llamo. Exacto. Y por más que te llame, quizás te convenza. Ay, disculpá, ¿cómo te llamabas? Disculpáme, ¿tu nombre era? Era Martín. Martín, ¿cómo te vas? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, pero ¿por qué me llamás? Eh...